No estás en la relación de pareja que quisieras tener, acabas de terminar una relación, estás pasando por el dolor o quizás estás en una fase en la que no estás ahora mismo interesado, interesada a tener una relación, tienes una relación de pareja y las cosas no van tan bien o estás en una relación y la relación funciona pero quisieras mejorarla, cualquiera de esas fases, cualquiera de esos momentos en los que estés, Secreto de Pareja es un programa para ti. Las colegas y amigas por más de 30 años, Marimilcia Rue y una servidora, María Antonia Alfonso, nos hemos unido para presentarles este programa en el que los ayudaremos a transformar la relación más importante de la vida adulta para mejorar la calidad de vida. Secreto de Pareja comienza con una clase magistral de 4 horas a la que se podrán unir a nosotros de manera virtual el sábado 6 de junio a las 3 de la tarde. Secreto de Pareja Secreto de Pareja responde a una vieja pregunta, a un viejo desafío, no sé si lo has pensado, pero la pareja es un organismo vivo que necesita continua nutrición. Imagínese usted si la pareja se encuentra en una disyuntiva nueva en cambios de condiciones como las que han generado la crisis sanitaria. Esta situación actual ha generado también que haya un incremento importante de búsqueda de ayuda por temas relacionados con varios, desconexión, infidelidades, soledades acompañadas y otros. Por eso, Secreto de Pareja pretende trabajar de manera interactiva cuatro temas fundamentales. La creación de habilidades para regular las emociones negativas. Técnicas exitosas o mantras eróticos para despertar el erotismo o avivarlo. La canalización funcional de los dolores de pareja. Y vamos a hacer ya todo esto con el ámbito de la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, porque no se nos puede olvidar que la pareja está constituida por dos integrantes, pero también somos individuos en la pareja. Entonces necesitamos una revisión personal, ya que nos pasa y que le pasa a la pareja. Realmente es una clase magistral concebida de manera interactiva para que puedas hablar, dibujar, analizar, proponer, debatir situaciones reales y actuales y que vayas de allí nutrida y nutrido. Es decir, que adquieras las habilidades que te permitan transformar tu relación actual. Este es nuestro verdadero objetivo. Que transforme tu relación personal y tu relación de pareja. Que la transforme de manera tal que te pueda sentir feliz, tranquila, en complicidad, con ternura, etc. Que se confirmen esas cosas que tú anhelas y que no tienes ahora. Los invitamos de verdad con mucho gusto. Los esperamos el día 6 de junio. Anótense, aprieten el clic ahora.